Let go, let go, let go, let go, let go, let go, ¿te acuerdas de mí? Oh, ah, quiero que te pegues leto, oh, ah, quiero que en la vista bailes, oh, ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va, si se acaba la botella pide más Si quieren fumar hay una libra perrola Yo fui la afuera por si algo se da Se da Tú y yo vengo a pelota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo vengo a pelota Me desenfoca Alentando a ver si se da Ya veo Que cuando pusieron un ferreo Aumentaron tus deseos No lo dijiste pero te leo Si es verdad Házme lo que te reno te expuses No viste la cara que puse Cuando dijiste me ni quiero que abuse Mejor no apaguemos las luces Mami dime Mami dime Mucho que en fila pero aquí yo soy Que en la noche te elevas Y conmigo te vas Los dos solitos mejor pa' que nadie opine Tú y yo vengo a pelota Media loca Así te invito a bailar Tú y yo vengo a pelota Que en esa época Vuelve estando a ver si se da Oh, 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 oh. Me vuelvo a lo menos que tú no estás.